En el segundo nivel en Bellaterra Mall. Esto y más ustedes lo pueden encontrar allá. Si dices que lo viste aquí, te hacemos un descuento adicional. Al igual que mis pulseras que hacen un juego espectacular con el atuendo hippie del día de hoy. Si quieres esto y muchísimo más, date una vueltecita por allá por Tienda Pirlanta, segundo nivel Bellaterra Mall en Santiago. El mundo del arte y del espectáculo siempre dando de qué hablar. Para eso tenemos a uno que definitivamente controla este mundo. Sandy y Sandy en Aquí es la Parándula. Gracias. Aquí estamos con nuestro amigo y hermano Sandy y Sandy. Cada semana una sección no pa' yoliar. No pa' yoliar a Sandy. Se oye, se oye el micrófono. Dale el micrófono, dale el micrófono, no sé si tú... Dale el micrófono a Sandy, por favor. Si ves el sabotaje. Ahí, ahí está. Dime. Ahí está. Cada día, cada día... Van Troy que lo está saboteando, Van Troy. Cada día me decepciono más de este medio. Ver tantos artistas como que creen que hay que ser artista a la mala. Señores, hay más oficio en la música. Hay artistas que van de gira para Estados Unidos, pero no se sabe a qué. A pasar trabajo allá. Hay artistas de aquí que van a Estados Unidos que no valen, no le dan ni una mondongada con un ching de arroz. Entonces, artistas que... Señores, se pueden vender peluches en la calle, flores. No obligados a ser artista. Perrito. Perrito. Perrito de eso que lo yompean y para las orejas. Entonces, por Dios. Esto me da vergüenza ver tantos artistas. Voy de gira. Pero de gira es para... Estar un familiar. Increíble. Mira. El mundo se está acabando. El palito de coco está cobrando 150 mil pesos. ¿Cuánto? 150 mil pesos. Un caballero. Un caballero. No, pero el palito de coco lo grabaron como en 500 versiones. Lo grabaron en jazz, en balada, en guaguancosa, en el show, en song, en clásico, en balada. Yo escuché una balada. Saluda, amigo, saluda. Él lo hace, él lo hace 500 veces. Señores, pero este mundo se está acabando. 150 está cobrando palito de coco. Óyeme, un señor que no tiene ninguna condiciones, ni musicales, ni vocales, di que cobrando... Encuentró un señor que se aprovechó de él y que lo firmó, lo bañó. Pues el señor que el día que lo encontraron, hubo que buscar un camión lleno de agua para bañarlo, ¿eh? Por eso no tiene más. 150 mil pesos. Un fenómeno palito de coco. Lo grabó Toño. Lo grabó Toño. A Toño le quedó bien, a Toño. Le quedó bien. A Toño le quedó bien, pero señores, lo han hecho como los artistas desesperados. Hay pilas que lo han hecho en diferentes versiones, porque hay una falta de creatividad. Hasta la sala lo grabó. Por Dios. Eso no tiene madre. Yo no sé qué es lo que estamos pagando con todos los artistas malos de aquí. ¿Qué es lo que estamos pagando con Marcel? ¿Eh? Con Tulile, que quiere regresar y que... Mire, ¿qué fue lo que le pasó a Tulile, que dijo que se declaró en quiebra? ¿Qué fue lo que pasa con Tulile? Tulile, que se quede allá. Que se quede allá. Mijo, quédate allá, que aquí no hay nada para ti. Tulile, déjalo ahí. Mira, quiero decir... Ahí está la foto. Ahí está la foto. Ahí está la foto de... Quiero hablar el caso que dije la semana pasada y me arrojaron mucha luz del gringo de la bachata. Señores, es falso que lo confundieron con un delincuente. Nos tomó el pelo a los dominicanos. Porque aquí hay mucha gente que le toma el pelo a nosotros, nos agarra de buena fe. El gringo de la bachata, nadie lo está confundiendo como un delincuente. Él sabe en lo que está. Se le acusa de tráfico de drogas al gringo de la bachata. Y lo va a ir a buscar un avión a Panamá, un avión privado de Estados Unidos. Pero dijo que él firmó ya su tradición. Él firmó su tradición porque él sabe. Él sabe que lo acusan de tráfico un cargamento por Conercos, Estados Unidos. El gringo de la bachata. Entonces aquí dice que se vendió, que lo estaban confundiendo como un delincuente. El cónsul, el cónsul en Panamá, dominicano en Panamá, le ha dado toda la ayuda necesaria. También para llamar la atención mandó un mensaje que estaba pasando. Señor, usted es un preso. Usted es un preso. Usted tiene que estar donde está un preso. Usted no tomó el pelo. Entonces, muchas veces, hasta que yo no opino de esas cosas, hasta que no se investigue. Pero el gringo le tomó el pelo a los dominicanos, dice que lo están confundiendo con un delincuente. Y ese cargamento por Conercos. Bueno, muy lamentable esta situación. Él se presentará ante la justicia y él sabrá. Él dice que la abogada que es inocente. Vamos a esperar porque de verdad que es penoso esa situación. Muy lamentable, muy lamentable porque sabemos que el gringo tiene hijos, tiene familia. Sí, pero no se justifica. No se justifica. Mira, quiero decir, oye lo que pasa. Que hay muchos artistas que quieren darse una vida que no producen. Y que están en desespere la olla y la crisis lo lleva a eso. Entonces, no se justifican. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que está pasando con el gringo de la bachata. Mira. ¿Qué está pasando? El Ministerio de Turismo, a pesar de la prohibición que tiene el gobierno, va a ser tarima. No, no, no. Va a ser, no. Nosotros estamos celebrando una sonrisa para los turistas. De hecho, anoche... Está haciendo tarima. Estuve en cabaret. Se están gastando unos millones ahí. Apoyando a los artistas dominicanos. Es una prohibición. El gobierno prohibió eso. Para que el Ministro de Turismo esté en campaña y también... No, no, pero este pueblo necesita... Pues yo no entiendo los artistas. Ahora usted no quiere que pongan a picar los artistas. No, no, que pique todo el mundo. Entonces... Hasta en la segunda línea del metro, que piquen. Bueno, pero... Se van a necesitar miradores. Pero hay artistas que... Usted no hace un par de tarimas. Depende. A 15. No, ¿qué pasa? Sino con suegra. No, no. Los comedores económicos. ¿Cuánto te da Luis Medrano? Hay algunos presentadores, los de Luis Medrano, de lo que da un pote de romo y un pica-pollo. No, no, no. Eso no es verdad. Super manero. Super manero. Super que Luis Medrano no paga. Muy bien a los talentos. Super que Luis Medrano no paga la tarima a los talentos. No, eso no es verdad. Dice pica-pollo y romo. Eso no es verdad. Romo malo. Eso no es verdad. Eso es lo que da ahí. Por eso que usted no entra en ese reino de Luis. Bueno, no me interesa, no me interesa. Y yo voy a dar entrada de pica-pollo. No, olvídese de eso. Cirilo 809 presenta. Cirilo 809 presenta este próximo viernes a Giovanni Polanco y también el prodigio. Un fiestón histórico en 809 el próximo viernes. Acá se llena 809 de mi hermano Cirilo. Mire, ¿qué vamos a hacer con los artistas urbanos que siguen golpeando a las damas? El sujeto, el sujeto le dijo, utilizó varios epítetos, epítetos hirientes y barriales a una jovencita menor de edad, una infante. La joven le devolvió. El sujeto le dio una pedra que cayó, se desmontó, le dio una pedra que cayó seca. Y ahí está, el sujeto le dijo, que su condición de dama no puede venir a pelear con una mujer. Y una menor. Es que yo no sé qué es lo que vamos a hacer con estos artistas y esa situación agresiva que se vienen presentando. Mira, quiero decir que estoy todos los días, del lunes a viernes, Supra 117, Supra Navidad. Me pueden sintonizar, ahí está el pin, ¿verdad? Y toda la vaina. Sí. Quiero decir que no sé qué es lo que tenemos pagando con esta presentadora que quieren cantar. Yo tendré que irme a utilizar mi visa. Mira, a mí me hizo utilizar mi visa irme del país, el palito de coco y Francesca. Ahora, ahora esta muchacha, la de África, María María quiere cantar, por Dios. ¿Pero dónde, en la lotería? Pero yo no entiendo, no me parece que no canta ni en el baño. Pero María se va a lanzar. Se va a lanzar de un edificio de aquí, de la octava. Bueno, yo no sabía que María cantaba, pero a ella le cabe derecho. Próximamente voy a decir, próximamente, derecho izquierdo. Pero claro, a ella le cabe derecho cantar. Mira, próximamente voy a decir, algunas tarifas que tienen una cierta presentadora en Nueva York, ¿cuánto cobran? ¿Usted lo va a decir? Sí, próximamente. ¿El domingo? Lo voy a decir, no sé, pero lo voy a decir. Gracias. Mira, hay tarifas de presentadora de 3.000 dólares, de 1.000, 7.000, pero hay una que cobró 10.000. ¿10.000? Y fue de compra a un mall. Bueno, ya lo saben ustedes. Pero yo no sabía que hay dos abatantes. Señores, vamos a continuar con música. Y de verdad que para nosotros es un placer contar con la presencia de un hermano, un amigo, y que estará de gira promocional en los Estados Unidos. Ya los teléfonos van a aparecer en pantalla en breves instantes para la gente que quiere comunicarse con más...